Bambam llegó a la Plaza de la Revolución Ignacio Agramonte de Camagüey para consolidarse una vez más en el corazón de este pueblo, sin límites en los relojes, con prontitud al bailar la noche realmente de Rochocubanía. Junto a mucho pueblo se festejó el cumpleaños 88 de Fidel y por supuesto se recordó al maestro Juan Formel, insustituible mentor. Allí la agrupación recibió la máxima distinción de la cultura en el territorio, espejo de paciencia, junto a otros reconocimientos que instituciones como la oficina del historiador entregaron. No nos esperábamos de verdad estos reconocimientos tan importantes de esta provincia que nosotros amamos mucho, que queremos porque tenemos un gran recuerdo del 2006, un gran concierto donde había una participación de este pueblo camagüeyano que sin duda es bambanero, es uno de los más bambaneros que hay en Cuba. Bambam sigue siendo bamban para público de todas las edades, incluso en los más pequeños el tren musical de Cuba dejó su impronta. Retomarán la gira en octubre en las provincias orientales concluyendo en Santiago de Cuba en vísperas del Día de la Cultura Nacional. El carisma, la alegría, esa forma de saberse cubanos con originalidad y talento les dejaron aquí como inolvidables. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.